Esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que hasta el momento se han entregado 90%, un poquito más del 90% de las vacunas en hospitales del país y quedan pendientes de entregarse las dosis en Oaxaca y Chiapas en un 6%, con 12 y 10 hospitales pendientes respectivamente por las condiciones meteorológicas, aunque ya comenzaron las rutas aéreas en esos estados. Con el arribo de 439 mil 725 vacunas contra la COVID fabricadas por Pfizer, el gobierno continúa con la vacunación en nuestro país. Esta es la crónica de lo que ha ocurrido en las últimas horas con la llegada del cargamento más grande que haya llegado a nuestro país de vacunas contra la COVID. Con 179 rutas terrestres y 8 aéreas se distribuyeron las vacunas en 879 hospitales COVID del país en 25 estados. La madrugada de hoy se terminó con el reparto e inició la vacunación esta mañana. Para la aplicación de las vacunas tendremos considerado tres días. Aquí va a estar el centro de control de toda la operación que inicia a partir de las nueve de la mañana, que como se menciona termina a las 3 de la mañana del día 13 en Campeche. 879 brigadas denominadas Correcaminos con 12 personas cada una aplicarán las vacunas en cada estado. Con el millón 400 mil dosis de vacunas que recibiremos este mes, pensamos terminar de vacunar a los 750 mil trabajadores de la salud. El gobierno federal no incluyó a las administraciones estatales en las brigadas de vacunación para evitar que se haga promoción electoral. No hemos olvidado al resto de América Latina porque México es solidario y también estamos viendo que se acelera el proceso de la vacuna AstraZeneca. Que será para todos los países de América Latina 250 millones de dosis. A la fecha se han depositado entre 5 mil y 6 mil millones de pesos para el pago de los anticipos de los lotes de vacunas. Si hubiera disponibilidades adicionales de estas u otras vacunas en las próximas semanas, nosotros nos hemos asegurado de tener flexibilidad en el presupuesto para generar el espacio fiscal para poder responder satisfactoriamente si hubiera necesidad de contratos adicionales. Bueno, y también surgió en los últimos días información sobre un amparo de personas que exigían ser vacunados primero y que cuestionaban la estrategia de vacunación del gobierno federal. Eso es lo que sabemos esta mañana en el tema del que todo el mundo está hablando. Vamos a poder vacunar a cerca de 750 mil trabajadores de la salud de hospitales COVID. Esa es la prioridad. El juez octavo de distrito Martín Santos Pérez ordenó al gobierno federal modificar su estrategia de vacunación contra la COVID-19 al calificarla de simplista. No ajustarse a los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud y no dar prioridad a personas en riesgo por enfermedades crónicas, sin importar su edad. Santos concedió una suspensión de amparo a Manuel Silva, quien pide se le aplique la vacuna, aunque no rebase los 60 años, edad considerada de alto riesgo. Otro caso es el de Eva Flores, quien interpuso un juicio de amparo y logró que un tribunal le concediera la autorización para ser inmunizada. El mismo juez Santos Pérez resolvió que el director del Centro de Atención Temporal COVID-19, anexo al Hospital General de Zona 24 del IMSS, en la Ciudad de México, Gerardo Morales, debe valorar exhaustivamente a la paciente, quien se encuentra hospitalizada para determinar el momento idóneo para la vacunación. Creo que es improcedente. No vamos nosotros a dejar de cumplir con la ley, pero no creo que con un amparo se detenga todo el Plan Nacional de Vacunación. Respecto a la reserva de la información de los contratos de las vacunas por cinco años, el gobierno federal reconoció restricciones. Todos los países que hemos firmado sus contratos con Pfizer, vendrá luego AstraZeneca y probablemente otras, tienen esa restricción. ¿Por qué razón? Porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell se refirió a la vacunación de médicos en hospitales privados. Ya se ha establecido conversación desde hace al menos 10 días con los dos más grandes consorcios o asociaciones de hospitales privados. La Asociación de Hospitales Privados que preside el señor Olegario Vázquez Aldir y también el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados que preside Javier Potes. Y estamos en espera de que se terminen de integrar los listados a través de la ayuda de esta asociación y consorcio para nosotros tenerlos identificados. Esto no ha ocurrido para este momento en que estamos ya arrancando mañana la vacunación masiva, pero no se preocupe, los embarques continuarán. La Secretaría de Salud Federal reportó 14.395 contagios por este virus SARS-CoV-2. Con esta cifra son más de 1.556.000 los casos acumulados. Se notificaron 14.314 contagios en las últimas 24 horas. Más de 14.000, impresionante. La cifra más alta durante la pandemia para un total de 135.682 muertes acumuladas y 1.314 personas muertas en las últimas 24 horas. A sus familiares, nuestro más sentido pésame. Los pacientes recuperados, más de un millón. Los pacientes recuperados, más de un millón.